¡Adiós! 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 del justo tiene poder, que se sube al cielo, al trono de Dios, y besa para las bendiciones. Aleluya, compañeros, vamos a declarar que Él vive para siempre, si Napometo Más vive para siempre, para siempre, y nos vamos para really, para really. ¡Vamos a dejarlo otra vez! ¡Vamos a dejarlo otra vez! ¡Vamos a dejarlo otra vez! ¡Vamos a dejarlo otra vez!